El diputado José Aragón tiene la palabra el diputado José Aragón. Gracias, señor Presidente. Voy a intentar ser breve porque sé que muchos diputados quieren exponer, hablar. Y la verdad que voy a intentar también representar lo que muchos correntinos y correntinas hoy están pensando en su casa. Ahora, hace unos días atrás, el gobernador electo hace muy poco tiempo manifestó que a Corrientes le había ido muy mal con Aranguren. Pues bueno, esta era una oportunidad donde los diputados nacionales que responden políticamente a ese gobernador hubiesen mostrado a través de una acción política que Aranguren debe torcer el rumbo de la política energética y en tanto eso significa modificar la situación de las tarifas que hoy afectan a todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Pero no lo hicieron. Como no lo vienen haciendo hace un montón de tiempo, cada vez que se discute poder nivelar los gastos para que las familias correntinas no sufran. Y hace un año y medio atrás, dos, otro exponente del radicalismo a quien también quiero mencionar como partido político, Ricardo Colombi, decía que los correntinos no nos quejamos por la suba de tarifas. En Corrientes se pagan 2.000, 2.500 pesos y acá no pasa nada. Decía en octubre del 2016, mentira, el correntino se está quejando en más de 10, 15, 20 localidades, mesas en las plazas, juntando firmas en contra del tarifazo. Proponiendo acciones judiciales para frenar esa ola de tarifazos que dañan el bolsillo de los correntinos y las correntinas. Y no solo las familias, por supuesto, y todo el mundo sabe que eso afecta a nuestra producción hortícola, afecta también a un gran sector arrocero, por supuesto, con otra renta, pero afecta en definitiva. Es importante que aquellos que denuncian estos tarifazos como el radicalismo de Corrientes o el de Mendoza, que salían los medios con grandes tapas a decir el radicalismo se plantó ante el Gobierno Nacional, mentira. El radicalismo, si se hubiese plantado, hoy hubiese estado discutiendo en cada una de sus bancas. Y sus diputados que responden a la UCR deberían haber estado sentados ahí defendiendo el bolsillo de los argentinos. No lo hicieron. No lo quieren hacer. Yo estimo, yo pienso que seguramente después de la gran manifestación que va a haber esta noche en todo el país, en contra de los tarifazos, se sentarán en una mesa donde compartirán algún banquete y se reirán de las manifestaciones. Y verán en qué medio salen mañana para desdibujar una manifestación del pueblo. Pero vuelvo a repetir, y quiero dejar testimonio particularmente ante mi provincia, que quienes dicen defender los intereses de los correntinos y de las correntinas, hoy no estuvieron sentados aquí para defender el bolsillo de los vecinos de su provincia. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.